¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Pero pronto regresamos! ¡Ludos compañeros! ¡Hasta la victoria! ¡Sente! En Pemex nos instalamos y así, para decirlo en términos concretos, fue la toma de Pemex de forma permanente. Obviamente sujeto a la revisión y la Asamblea Estatal de anoche revisó y acordó que hoy nos retiramos de este punto para ir a concentrarnos en el parque central y después diseñar las otras actividades que sigan. Se fueron, desbloquearon. Este viernes, luego de nueve días, maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron liberar el Centro Regional de Distribución de Pemex, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. Luego de nueve días de mantener el bloqueo para exigir al gobierno cumpla sus demandas laborales, los docentes se fueron, pero el paro no termina. Para que no haya confusión de que se levanta el paro, para nada. El paro es indefinido y sigue al frente y más tarde las regiones se reúnen para abordar un punto, fortalecer el paro indefinido aquí y en la Ciudad de México. Al igual que otras secciones, la toma de Walmart, de Sam's, de Coca-Cola, la toma de Pemex, que fue por varios días, la dejamos y nos vamos al parque central. Por cierto, el líder magisterial advirtió que tienen pendiente una serie de actividades, como la toma del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. La gente reclama derechos y tiene una lucha justa. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.